El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. El Señor estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos mensajes nos dan las lecturas de este domingo. El primero es de mucha esperanza, porque nos dice la primera lectura que fue curado de lepra el general del ejército sirio. Dios lo cura de la lepra. Sabemos que la lepra es que la carne se pudre, huele feo. Y se va desfigurando la persona. Se le caen pedazos de la mano, los dedos, los cachetes, las mejillas, los ojos, desfigurados totalmente. Aquí en Nicaragua solamente el leprocomio de Managua es que conozco, no sé si hay otro en Nicaragua. Pero también son personas que no se dejan ver. Y normalmente no los visitamos porque también es contagioso. Dios los aísla de la sociedad. Es incurable. Pero Dios curó al general del ejército sirio, Nahamán. Y en el Evangelio, Jesús cura a diez leprosos. Mensaje. Aunque sea incurable, Dios, Jesús puede curar la lepra. Lo imposible es posible para Dios. Y eso nos llena de esperanza. Porque no puedes decir, ya mi vida, o la vida del hermano, de la hermana, ya no tiene remedio. Para Dios siempre hay remedio. Y tenemos la esperanza de que Dios sane nuestro corazón de cualquier lepra, de egoísmo, de pecado, de malo, de corrupto que hay en nosotros. Y nos devuelve a ser imagen de Jesucristo. Imagen y semejanza de Dios. Es decir, nos vuelve bellísimos. De estar muy feos por el pecado, por la letra, Jesús nos hace bellos. Como es Jesucristo, el Hijo del Hombre. El más hermoso, el más bello de todos los hombres. Ese es el primer mensaje de esperanza. Que Jesús, Dios, nos cura. Segundo mensaje. Se centra en el agradecimiento de los diez que fueron curados Sólo uno regresó. La pregunta de Jesús No eran diez los que se curaron ¿Por qué regresa sólo uno? Es una enseñanza que nos da un mensaje Para ser agradecidos Humanamente Es bueno ser agradecidos Y es malo Es peligroso Una persona que no es agradecida Que es mal agradecida Humanamente Tenemos que ser agradecidos Con toda la familia Los hermanos Los hermanos Las hermanas Los vecinos Toda persona que nos ayude O con toda persona Hay que ser agradecidos Decir muchas gracias En ese sentido Hoy felicito a Sor Aidalina Y le agradece Le agradezco en nombre De toda la diócesis Y de la ciudad de Granada Porque me han dicho Muchas personas Sor Aidalina Tiene muchos años De servicio Está cumpliendo años Y ha servido muchos años En la educación Aquí en Granada Y muchos me decían Ahora que es su cumpleaños Estamos muy agradecidos Con ella Muchas gracias Y felicitaciones Sor Aidalina Y ser agradecidos Con Dios Con los hermanos Y ser agradecidos Con Dios A veces Solamente le pedimos Hacemos oración De petición Y está bien Esa súplica De petición Pero no tenemos Que olvidarnos De agradecer De bendecir A Dios Todos los días Tenemos que agradecerle Por el don de la vida Por el aire que respiramos Por el sol Por la lluvia Por todo Hay miles De detalles De amor De parte De Dios Y tenemos que agradecer A Dios Todos los días Ese es el segundo Mensaje Que nos dan Las lecturas De hoy Ser agradecidos Dar siempre Gracias Aunque nos Algunos nos cuesta Pero es importante Siempre dar gracias A los demás Y dar gracias A Dios Vamos a continuar Nuestra celebración Vamos a estar Unos días Aquí en catedral Con este sonido Que no está Bueno Porque se fundió Un amplificador Y han dicho La La garantía Que tenemos Del sonido Porque es algo nuevo Pero han dicho Que tienen que Traerlo de fuera Ese amplificador Entonces estaremos Unos días Así A ver como Lo mejoramos Solamente Una parte De los De los Parlantes Funciona Vamos a continuar Nuestra celebración Hacemos juntos La profesión De fe El credo Nos ponemos Música 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 Música